En un sangriento periodo Sengoku de Japón, cinco de los ninjas más famosos se enfrentaban a aterradoras criaturas. En su batalla final, usaron todo su poder, enterrando sus espadas para invocar una enorme puerta con la que sellaron al líder del cuerpo armado Yokai, terminando su lucha y debilitando a todo su séquito. Hemos llegado a la decimoctava serie, estrenada en 1994, contando con 53 capítulos, una película y dos especiales, la que se usó como material para la temporada 3 de Mighty Morphin Power Rangers. Hoy te traigo el resumen de Ninja Sentai Kapuranger. Esto es Ceres Niko y sin más preámbulos, ¡comencemos! Empezamos el acto 1. En la era moderna, dos amigos presencian como un sujeto es asaltado. Al ayudarlo, muy herido, les pide que lleven su bolso lleno de dinero al santuario del Kappa, ubicado en un bosque. Con su buen corazón le hacen caso, pero son atacados por ninjas. Todo había sido parte del plan de los malvados para que liberen el sello y abran la gran puerta, desatando una vez más el mal al mundo. De pronto son teletransportados a un desierto, hallándose con una misteriosa chica que les dice que deben tomar las espadas abandonadas. Al hacerlo, un enorme castillo se convierte en un robot gigante y sus ancestros aparecen, remarcándoles que es hora de que ellos luchen para salvar a la humanidad. Los entregan los toros changers y se transforman. Ellos son... Tsuruhime, la líder, con tan solo 15 años, es la primera mujer al mando de un equipo en la franquicia, quien se convierte en Ninja White. Sasuke, de 26 años, descendiente del legendario Sasuke Sarutobi. Asume el rol de Ninja Red. Y Saizo, descendiente de Saizu Kirigakure, toma el manto de Ninja Blue. Con sus nuevas habilidades, acaban con los Dorodoro, los patrulleros de la temporada. El enorme meca los ayuda, hasta que el enemigo de turno, un Kappa, llama a su novia, Roku Rokubi. La mujer de cuello largo y huyen. La chica guía a sus nuevos amigos a un salón de arcade, en donde se halla el siguiente integrante. Mira, están jugando Mobile Suit Gundam, vayan a ver mi video de Mobile Suit Gundam. Mientras que ella se reúne con Sandayu Momochi, una especie de mentor vagabundo con el que de repente se encuentran y los ayuda. Quien le entrega a Nekomaru, un bus tigre, que también es un ser vivo y un puesto de comida. Justo justo, el Kappa y su mujer son los dueños del arcade y quieren atrapar al joven, pero son salvados y lo llevan hasta su correspondiente espada. Al tomarla, se le entrega el Morpher y se transforma. Este es Seikai, amante del curry, descendiente de Seikai Miyoshi. ¿Quién es? Ninja Yellow. Aún siendo un novato, logra salir vivo de la pelea. El problema es que los malvados invocan un rayo proveniente de la energía yokai, con el que se engrandecen y los atacan. Mientras todo esto pasaba, el maestro envió a Sasuke al castillo fantasma, para adquirir un nuevo poder con el pergamino de Makimono. Llega al campo de batalla en una nube voladora, y les demuestra todo su capacidad de invocar y combinarse con el Red Saruda. Un robot gigantesco, Tsuruhime destruye el cuerpo de Roku Rokubi, y aprovechando la conmoción, el rojo lanza su rebanadora, Kula, que acaba a la amenaza de turno. Ahora comenzarán a trabajar en el puesto de comida del mismísimo Nekomaru, esperando a que el peligro se presente. Cabe resaltar que viven en un parque en... en tiendas de agampar. ¿No tenía casa antes? Luego aparece Oburuguruma, un yokai carruaje, que ha evolucionado a un taxi moderno. Causando el caos, la blanca invoca a las Jack Machines, sus motocicletas. Lo alcanzan y combaten, pero son interrumpidos por un extraño sujeto que lo ayuda a escapar. Estos se enteran que se trata del quinto miembro, así que van a investigar, encontrándoselo, haciéndose amigo del enemigo. Este los ataca lanzándoles un huevo y se marcha hasta el club de los villanos, en donde se encuentra con Asuki Arai, el jefe de la zona. Resulta que el clan del muchacho se mudó a América, este no habla japonés, solo inglés. Y ha seguido la pista de su familia de que este monstruo posee los otros cuatro pergaminos de los mechas. Pero no puede hacer nada cuando lo aprisiona y lo arroja de una gran altura. Al estar en extremo peligro, su descendiente le hace el favor de llamar la espada por él y entregarle el changer. Este es Jiraiya, con 20 años, asume el rol de Ninja Black. Resulta que en el huevo que les lanzó a los otros, había un mensaje explicando su plan. Así que se dirigen al campo de batalla. Por lo que por fin, los cinco juntos forman al decimoctavo equipo del Super Sentai. Ninja Sentai Kakurenja. El taxi se hace crecer y el chico nuevo recupera los pergaminos. Llamando al Waitu Kauku, Yeru Kumado, Bururugan y al Buraku Ganma. Con el que realizan el arte de la combinación, usando su técnica Nippo Huracán Vacío. Con el que lo destruyen. El nuevo integrante se adapta poco a poco a los muchachos. Ahora sí, con todos sus power-ups, van a luchar contra Asuki Arai. Aquí vemos más de sus técnicas, usando espadas, láseres, pudiendo duplicarse, transformarse en diferentes objetos. A la vez que alterar sus armas para jugar Baseball con el villano, quien se enfada y se engrandece. Cuando llaman a los mechas, los dejan a pietos. Por lo que estos usan la última técnica, Kakure Big Bang. Con el que se combinan, formando al ninja Gatai, Muteki Shogun. Con sus inquebrantables defensas, no recibe daño alguno. Y gracias a su espada flameante, acabará con toda amenaza gigantesca. Saizou tiene muy mala suerte. Salva a un niño y pierde su billetera. Cuando este se la va a regresar, dos hermanos los encierran en un laberinto mortal. Apostando por quien escapa primero. Cuando el azul gana, obtiene una moneda de oro. Y el pequeño es atacado por el que perdió. Revelando ser Nurikabe, quien hace aparecer paredes. El ranger lo rescata. Se engrandece y lo está por acabar él solo. Sin embargo, su hermano lo salva. Luego, el niño revela que perdió la billetera. Pero aún conserva la moneda de oro que puede llegar a valer 50.000 yenes. Parece que su suerte está mejor... Ah, no, olvídalo. Luego, los malvados usan su técnica más poderosa. Convertirse en mujer. Para robar joyería. Las que regalan a Tsuruhimen sus sueños para hipnotizarla. Gracias a Mokumo Kuren. Que espía a los humanos con sus múltiples ojos. Y crea ilusiones para estos. La obligan a casarse con este. Pero no quiere. Y van a... ¿Juicio? Cuando es rescatada por los chicos. Juntan sus Shark Machines para salir disparados. Con ello, acaban a las amenazas de turno. Y luego de que Seika y Saga gordo. Descubremos que tienen un visor de rayos X ninja. De enfrentarse a un gato que los hace bailar. Ver en la tele a Yuma o Sora de Changeman. O Burai de Yuranger. Conocer a una reportera que es Kaori Rokomeikan de Jetman. De que Sasuke se disfraze de bebé para atraer a un monstruo. Que use la Kakuranger Ball. Otro finisher que se pasarán entre sí para luego patearla. Y acabar con la amenaza episodica. Y de que el amarillo quiera vender la ropa de sus amigos para donar el dinero. Y así conquistar a Lady Arete. Que al final le dice que sí quiere ser su amiga. Pero no pueden estar juntos porque se irá del país para ser voluntaria. Llegamos a la película. En donde pelean contra los Hitotsume. Yokai de un solo ojo que juegan todo tipo de bromas. Y su líder, Onyudou. Con todo tipo de armas y técnicas los sacaban. Protegiendo a unos pequeños y su casa. Terminando como si fuese otro capítulo más. De nuevo, otra vez, nuevamente. Como por milésima vez. Volviendo a la serie. Un niño les pide ayuda. Pues en su pueblo todos los adultos comenzaron a actuar de forma extraña. Y los pequeños están siendo secuestrados. Al ir a investigar. Se percatan que esto es obra de un Tengu. Y de un científico llamado Profesor Yugami. Quienes han unido sus fuerzas para revivir a criaturas con las que ya habían luchado antes. Para empeorar las cosas. Las engrandecen a todas a la vez. Y para empeorar aún más las cosas. Revelan que en el interior de estas se encuentran los niños. Al estar arrinconados. Utilizan una nueva técnica. Ultimate Nimple. Los Yuchu Fighter. Manifestaciones gigantescas de los héroes. O sea, otros mechas que pueden controlar a distancia. Con su fuerza y agilidad. Salvan a los chicos. A la gente poseída. Destruyen a los monstruos. Y acaban con el Tengu. Aunque esto está recién empezando. Pues el Profesor Yugami sigue vivo. Y su objetivo será destruir a toda costa a los Kakurangers. Por lo que se une a Junior. El príncipe de los yokais. Por fin revelando una jerarquía en los malvados. Este llama a sus guerreras. Ayame, Sakura, Suiren, Yuri y Ran. El equipo floral Kunoichi. Quienes se unen a dos de las bestias más sanguinarias. Los hermanos Shuten Doji. Los cuales vencen sin problemas a los héroes. Secuestrando a Seika y Suruhime. Saizou y Jiraiya. Este le dice a Sasuke. Que él es la última esperanza. Por lo que debe huir. Sin embargo. Al hacerlo. Es arrinconado por las féminas. Y lo atacan sin piedad. Al ir a ver su cadáver. Se dan cuenta. Que en el último minuto. Utilizó el arte de la sustitución. A un herido consigue ocultarse. Y usa todo su ingenio y técnicas. Para confundir a los villanos. Y rescatar a sus amigos. Más determinados que nunca. Consiguen derrotar a los hermanos. Y salir vivos de esta. Ahora que han conocido el poder de su principal enemigo. Es hora de que se pongan mucho más serios. Conocen a un yokai bueno. Sasuke Iwarashi. El cual ama jugar con los niños. Y hacer una que otra travesura. Se amista con pequeños. Pasando un agradable rato jugando béisbol. Pero entonces. Junior los ataca. Pues desea apoderarse de sus poderes. El equipo le planta cara. Pero sienten su fuerza. Y va a matar a Jiraiya con una motosierra. Hasta que el espíritu lo salva. Uniéndose al malvado. Siendo manipulado. Ataca a la ciudad. Gracias a los héroes y a los demás niños. Este vuelve en sí. Y lleno de rabia. Intenta atacar al príncipe. Pero no es suficiente. Y lo acaba. Este les agradece. Por haber sido sus amigos. Y muere. Todos están tristes. Pero nace un hongo. Recordando que este es su espíritu. Tiene la esperanza de que algún día. Volverá. Una vez más. Las Kunoichi. Arrincoran a Sasuke. El cual al mismo tiempo que huye. Debe proteger a un niño. Rinconado. El Shogun le entrega su espada flameante. Con la que las derrota. Pero antes de acabarlas. Huyen. Y luego de una referencia a los cazafantasmas. Y a que aprendieran a usar la Kakuranger Ball gigantesca con sus mechas. Llegamos a Super Sentai World. Un cortometraje crossover. Mostrado en parques de diversiones y eventos especiales de Japón. Durante la transmisión de Kakuranger. Aquí unos hermanos. Un momento yo te conozco. Otra vez. Eres Yuma Osora de Changeman o Burai de Yuranger. Presencian como el emperador Daidas. Llega a la tierra. E invoca a su séquito. Los héroes aparecen para enfrentarlos. Sin embargo. Los malvados toman de rehén a los inocentes. De pronto son salvados. Gracias a un potente disparo. Era nada más. Y nada menos. Kegosai Sentai. Dairanger. Kyoryu Sentai. Yuranger. El 26º cumpleaños de Tsuruhime. Esta llora debido al fuerte lazo que han creado en todo este tiempo. Y les regala pulseras de la amistad. Sin embargo. El festejo dura poco. Cuando Umibosu. El monstruo del océano. Los ataca. Y convierte a 15 niños en piedras. Todo esto era el plan de Junior. Para traer a la vida. Al verdadero líder de los yokais. El gran rey demoníaco. Para evitarlo. Luchan en sus formas engrandecidas. Pero el malvado de turno los derrota. Cuando los va a destruir. Una gigantesca ave los salva. La bestia ninja sagrada. El halcón Tsubasamaru. Invocado por Sandayu para ayudarlos. Al mismo tiempo. Vuelve a surgir el gran Shogun. Sin que haya sido llamado por los héroes. Preguntándose. ¿Qué está pasando? Momochi revela que estos. En realidad son seres vivos. Se combinan. En el Cho Ninja Gatai. Super Moteki Shogun. Adquiriendo una potente capacidad de disparar enormes misiles. Destruye sin problemas. A la amenaza episodica. Pero aún deben detener al villano. De quien nos enteramos que se trata. De Gashadokuro. Uno de los yokais más sanguinarios. Asesino de humanos. Creado del rencor de almas. Que nunca encontraron descanso. Cuando van a combatir. El mentor les advierte. Que ahora que el ritual está activo. Su poder es inconmensurable. Invoca a las kunoichi. Sin embargo. Estas ya no son rivales para nuestros héroes. Quienes las derrotan sin complicaciones. El problema se presenta. Cuando Junior se engrandece. En la colosal batalla. Es este quien sale victorioso. Al usar la energía demoníaca. Dejando a los protagonistas. En un pésimo estado. Como acto final. Eleva su fortaleza. Y desde la altura. Interpreta. Una sinfonía maldita. Que transforma en piedra. A todos los demás humanos. Cuando los rangers caen desmayados. Son salvados por el gran ave. Que los hospeda. En el castillo fantasma. Y por fin. Sandayu. Revela la historia. Hace 2000 años. Tres sabios humanos. Guiaron a la humanidad. En la lucha contra las fuerzas de los yokai. Tras usar su poder. Para sellar a su rey. Sus almas. Ascendieron al cielo. Y se transformaron. En los tres generales celestiales. Subasamaru. Representando el corazón. Muteki Shogun. El cuerpo. Y el Kakure Dai Shogun. El único que hasta ahora. No han conocido. En representación de la técnica. Hace 400 años. Sus ancestros. Usaron su poder. Para acabar con la guerra. Y es hora de que lo vuelvan a utilizar. Sin embargo. Para ello. Necesitan los cinco pergaminos Shinobi. Y nadie sabe donde se encuentran. Solo cuentan con un mapa. Que les indica. Una pequeña pista. Tienen un mes. Antes de que el ritual esté completo. Y sea demasiado tarde. Aún con leves dudas. Sobre la gran responsabilidad que tienen. Recuerdan sus lazos entre ellos. Y la gente que han conocido. No pueden darles la espalda ahora. Por lo que mirando hacia el horizonte. Los Kakurangers. Se separan. Comenzando así. Un nuevo viaje. Terminando. El acto uno. Comenzamos el segundo. Sasuke conoce a Reika. Un momento yo te conozco. Eres May de Jiranger. Una alegre chica. Que sabe dónde está el pergamino. Pues este mismo la transformó. De su forma original de mariposa. A una humana. Pero antes de decirle. Le pide que pasen una agradable tarde. Este no entiende por qué deben. Y son atacados por Ethan Momen. Dejándola en un pésimo estado. El rojo se pregunta. ¿Por qué está tan mal? Si el daño que debió sufrir. No era mortal. A lo que le responde. Que en el mundo existen todo tipo de criaturas frágiles. Que pueden morir. Con una simple herida. Animales. Plantas e insectos. La prueba del pergamino que le corresponde. Trata de proteger toda forma de vida. Incluso las no humanas. Al comprenderlo. Le indica en dónde lo puede hallar. Le agradece por haberse divertido juntos. Y muere. Más determinado que nunca. Lleno de una gran ira. Consigue el poder. Para invocar al Godo Saluda. Y con la ayuda del Moteki Shogun. Y su Basamaru. Destruyen a la amenaza de turno. Suruhime es atacada por Kazabaki. El paraguas fantasma. A quien no puede derrotar. Por lo que Sandayu llega a su rescate. Para llevarla hasta su hogar. En donde descubrimos que. Pues sí. Tiene casa. Una enorme mansión. Pero a esta le disgusta el estilo de vida de ricos. A su vez que su padre. Amo y señor de su maestro. Falleció hace años. Aquí conoce a Boon. Un pequeño. El nuevo aprendiz. Y sus dos perros guardianes. Le dicen que como líder. No ha hecho un buen trabajo. Y para hacer la prueba que le corresponde. Debe demostrarlo. Así que invoca a cuatro muñecos. Clones de sus amigos. Junto a ellos. Van a la montaña. Y son atacados por el monstruo de turno. Estos se sacrifican. Para salvar a la blanca. Al final. El pergamino surge. Pero esta no lo acepta. Pues aunque solo hayan sido muñecos. No puede permitir que sean lastimados. Y ella sin haber hecho nada. Por lo que Sandayu le indica. Que ha pasado la prueba. Al no aceptarlo. Remarcándole. Que al ser mujer. Es mucho más frágil que los demás. Sin embargo. Posee una característica superior. Con su amabilidad. Y consideración. Por los demás. Es lo que los ha mantenido unidos. Y eso es mucho más poderoso. Que la fuerza bruta. Ella es el pilar que sostiene al equipo. Al comprenderlo. Obtiene al Godo Kaku. Y una vez más. Con la ayuda del Muteki Shogun. Junto a Sobasamaru. Acaban a la amenaza episodica. Seikai y Saizou. Siguen su camino en conjunto. Gracias a Nekomaru. De pronto. Son atacados por Junior. Aunque la pelea. Es interrumpida por Nue. El yokai emisario. Enviado por el mismo rey. Quien desprecia a los inferiores. Este hace que los Rangers. Seikai se transformen en Krapas. El eslabón más bajo de los Kapas. Solo dándoles una alternativa. Para que vuelvan a la normalidad. Deben demostrar su verdadera naturaleza humana. Y luchar entre ellos hasta la muerte. El que resulte vencedor. Conseguirá recuperar su identidad. Obviamente. Esos no quieren. Y van a buscar lo que tanto necesitan. Pero al ver que el tiempo se les acaba. Y que sus transformaciones están empeorando. El amarillo saca una navaja. Y envista el azul. Este se la quita. Seikai toma una piedra. Y lo ataca en su cabeza. Sin que su amigo se defienda. Luego. Revela que lo había atacado con el cuchillo. Para que se lo quitara. Y así sea él. El amarillo. Quien muera para que su compañero vuelva a la normalidad. Al decirle que es un tonto. Se levantan para enfrentarse al villano. Aún con sus técnicas son vencidos. Pero entonces. Los dorodoros. Les llevan agua. Para que incrementen sus fuerzas. Resulta que estos patrulleros. Son el eslabón más bajo de los yokais. Y por ende. Sienten una conexión con los Krapas. Nue destruye a los soldados de campo. Y más determinados que nunca. Consigue liberarse de su hechizo. El villano se engrandece. Y el Muteki Shogun llega para ayudar. Pero es derrotado. Seikai y Saizo comprenden. Que sin importar lo inferiores que sean. En comparación a su colosal enemigo. Nunca se rendirán. Es así como por fin. Los pergaminos les responden. Invocando. Al Godo Kumado. Y al Godo Rogan. Con el que derrotan al villano. Enviándolo por el hoyito del diablo. Jiraiya lucha y es ayudado por Sasuke. Los malvados secuestran a unos niños. Y al ir a rescatarlos. El negro se topa con Gali Sensei. Consiguen salvar a los pequeños. Y conocemos su pasado. Cuando era niño. Y vivía en los Estados Unidos. Su padre. Quien era policía. Murió por culpa de un yokai. Desde una corta edad. Su maestro le enseñó artes marciales. Para ser un digno sucesor de su familia. Por lo que no puede creer. Que esté del lado de los malos. Al ir a investigar. Se reencuentran. Confesándole que un monstruo llamado Nue. Le ofreció la vida que él quisiera. Si lo destruía. Lo ataca sin piedad. Aunque el alumno no entiende por qué deben enfrentarse. Y se desiste a la idea de pelear. Le pregunta la razón de esto. Diciéndole que en la vida de todo hombre. Se pueden cometer errores. Que los transformarán en demonios. Y eso es lo que es él ahora. Cuando va a acabarlo. El rojo lo salva. Pero no es suficiente. Y cae derrotado. Ahora por fin. Gali Sensei. Revela. Un último giro. En su trágica historia. Fue él. Quien asesinó a su padre. Al saber la verdad. Jiraiya se levanta lleno de una sed de venganza. Y pelea. Ambos se dan una sangrienta paliza. Hasta que nuestro héroe consigue derrotarlo. Cuando va a terminar con su represalia. Se niega a matarlo. Le pregunta por qué tuvo que hacerlo. Y le cuenta su pasado. Un día. Paseando con su hija. Por un descuido. Sufrió un mortal accidente. Él se pudo salvar. Pero la pequeña no. Fue entonces cuando apareció el demonio. Le pidió que se una a él. Y así la reviviría. El problema ocurrió. Cuando el padre del negro. Lo estaba por descubrir. Así que en un impulso. Lo asesinó. Por su trabajo. Su hija fue revivida. Y al sentir una enorme culpa. Entrenó al chico. Para que fuese como su padre. Desde ese entonces. Supo que su destino. Sería morir en sus manos. Ya completamente devastado. Le pide. Que le muestre su luz. A todos aquellos villanos. Que asesinan por gusto y placer. Esos son el enemigo. Al que deben vencer. Le pide disculpas por todo. Y finalmente muere. Entonces la tierra se abre. Y surge el mismísimo Nue. Quien se engrandece y los ataca. El pergamino Shinobi llega a las manos de Jiraiya. Quien ya demostró ser digno. E invoca al Wodo Ganma. Gracias a que Sasuke llamó a los demás. Llegan al encuentro. Cada uno con su nueva adquisición. Combaten usando sus técnicas. Y gracias a la ayuda de Tsubasamaru. Por fin. Lo derrotan. Ahora llegamos. A uno de los momentos más importantes de la historia. Con todos reunidos. Van a darle fin a los malvados. Su objetivo es destruir la puerta del infierno. Para que el rey demoníaco ya no surja. Son atacados por Gashadokuro. Aunque con los nuevos mechas. Este es derrotado sin problemas. De igual manera. Aparece un nuevo guerrero. Y detiene la ofensiva del equipo. Haku Menro. El táctico de los yokais. El cual más pronto que tarde. Se revela que él. Es nada más y nada menos. Que el padre de Tsuruhime. Un momento. Yo te conozco. Eres Takayuki Hiba. El segundo Paul Eagle. De Son Volkan. Quien no estaba muerto. Andaba de parranda. Le pregunta. ¿Por qué? Y este solo la ataca. Y se marcha. San Dayo nos explica. Que cuando la joven líder. Tenía siete. Le gustaba pasar con sus hermanos mayores. Jiro y Taro. Un momento. Yo los conozco. Son Kazoo. Y su hermano gemelo. Que aparecieron en Dairanger. Al mismo tiempo. Que con su padre. Pero un día. Los tres fueron en una misión. Y nunca volvieron. Se le dijo a la pequeña. Que su papá había muerto. Pues pensaron que sería una noticia menos choqueante. Al hecho de que este los traicionó. Con el apoyo de sus amigos. Le vuelven a plantar cara. Aunque los derrota. Y tal como en la prueba. Los chicos se sacrifican para salvar a la blanca. Esta llena de una enorme ira. Lucha contra Hakumenro. Pero no puede hacerle nada. Y cuando este la va a acabar. El maestro aparece para llevársela. Le pregunta qué está sucediendo. Y frente a ellos. Llega el príncipe. El cual revela la verdad. Momochi y su padre. Están conspirando para acabar con el rey. Y sea este quien se convierta en el líder de los yokais. Para dominar el mundo. Sandayo lo niega y lo ataca. Al enfrentarse. Junior le quita su katana. Y lo atraviesa con esta. Los chicos que fueron salvados por Boon. Llegan y se enfrentan nuevamente. Con la Kakuranger Ball. No le hacen ni rascuños cuando se las devuelve. No tienen más técnicas. Pero justo. Su basamaru desciende desde los cielos. Entregándoles la espada de trueno. Hikarimaru. Con la que le dan pelea. Al crecer. Yagumi le envía una nueva arma. Con la que los dejan aprietos. El maestro les dice. Que es hora de que los combinen. Por lo que por fin. Forman al Goshin Gatai. Kakure Shogun. Con sus potentes puños. Los daña de gravedad. Y gracias al halcón. Se convierte. En el Tsubasa Gatai. Super Kakure Dai Shogun. Con la capacidad de volar. Adquiere una gran velocidad. Con la que de una vez por todas. Acaban. A Gashadokuro. Destruyen la puerta del infierno. Eliminan la fortaleza flotante. Que cae sobre el profesor Yagumi. Y salvan a los ciudadanos. Convertidos en piedra. Pero antes de poder celebrar. Van a ver a Momochi. El cual ya en un pésimo estado. Les dice que son la esperanza del mundo. Que deben cuidarse de Hakumenro. Y detener a toda costa. Al rey demoníaco. Tras despedirse de sus discípulos. Muere. Las cosas empeoran. Cuando de la nada. La puerta se reconstruye. Y se abre. Había sido tarde. Daimao. El jefe final. Aparece. Cuyo objetivo. Es matar a todos los humanos. Sobre la faz de la tierra. Y así convertir el planeta. En el paraíso de los yokais. Le dice al equipo. Que más pronto de lo que esperan. Su sueño se cumplirá. Y se marcha. Han adquirido nuevos poderes. Han aprendido mucho. Y es hora de que se preparen. Para este nuevo desafío. Y luego de conocer a una niña. Cuyo sueño es que su cara sea robada. Para tener una de anime. Gracias al monstruo episodico. Que roba rostros. Y de derrotar a su Nakakibaba. Cuyo sueño es casarse con Daimao. Y para ello convierte la comida de todos en arena. Los villanos idean su más temible plan. Convertir a pobres e inocentes niños. En furros. Investigando el caso. Tsuruhime se topa con Yukio. Y Tsukiyo Yamazaki. Provenientes de una familia ninja. Con las que comparten una fuerte amistad. Desde que son pequeñas. Formando el equipo de las Punishment Sailor Sisters. Y ayudan a detener al enemigo de turno. Tras esto. Por fin. Han pasado mil años. Desde que fue exiliado. Y es hora de que vuelva a la tierra. En una vasija le pide a niños que lo liberen. Pero son atacados. El equipo los ayuda. Y cuenta su historia. Este luchaba por el bien y la justicia. Hasta que fue engañado por los malvados. Y terminó atacando a gente inocente. Como castigo. Los tres sabios. Lo enviaron hacia el espacio. En donde tendría que vagar durante un milenio. Ahora puede ser liberado. Pero el problema. Es que Bakuki. El yokai de ilusiones y pesadillas. Secuestra a la pequeña que lo halló. Diciéndoles que la intercambiará. Por el tan extraño objeto. Al ir a combatir. Se enfrentan a sus clones malvados. Y rescatan a la niña. Hasta que el monstruo de turno. Va a derrotar a Tsuruhime. Sin embargo. Desde lo lejos. Su padre la salva. Sin que se dé cuenta. Aprovechando la conmoción. Rompe la vasija. Y por fin. Libera nada más. Y nada menos. Que a Ninjaman. Con sus técnicas. Y su modo. Explosión de ira. Samuraiman. Junto al equipo. Destruyen al villano episodico. Este nuevo héroe. Llegó para quedarse. Luego de celebrar. El cumpleaños número 12.000 del rey. Va personalmente. A luchar contra los héroes. Pero entonces. Aparece una vez más. El Mutechishobun. Quien no estaba muerto. Andaba de porranda. Que no lo veíamos. De hace 10 capítulos. Cuando fue derrotado. Ahora vuelve. Porque si. Y al luchar con todo su armamento. El jefe final. No tiene más que. Encargarle el resto. Al monstruo de turno. Que es destruido. Descubrimos que Ninjaman. Es muy impulsivo. Y dificulta a sus compañeros. Además de lastimar a personas inocentes. Por lo que aprende a centrarse en su objetivo. De derrotar a los malos. Y al mismo tiempo. Salvar a las personas. Después llega un episodio. Muy especial. Literalmente. Así es como se llama. En donde el presentador de la serie. Nos muestra. Como es el día a día. De los Kakurangers. Desde que duermen en sus tiendas. De acampar. El como funciona Nekomaru. Cuando trabajan. Y como usan todo el tiempo. Sus habilidades. Y entrenan en sus ratos libres. La fortaleza de los villanos. Pudiendo llegar a ver. Como se divierten. Las kunoichis en la piscina. Y por supuesto. Como enfrentan a los malvados. Luego. Es hora. De que Dai Mao. Se ponga serio. Al haber cumplido. Los 12.000 años de edad. Ha adquirido la habilidad. De dar nacimiento a sus hijos. A través de huevos. Que saca de su boca. Con ello. Da luz al doppelganger. Dara Dara. Con este. Ataca a Ninjaman. Y le roba sus poderes. Cuando combaten. En su forma gigantesca. El trío celestial. Aparece para combatir. Sin embargo. Cada daño hacia el monstruo. Es recibido por el aprendiz. Sin saber qué hacer. Caen derrotados. Cuando va a arrebatarles la fuerza. Los teletransportan. Hacia el castillo fantasma. Advirtiéndoles. A los héroes. Que cada uno. Que lucha por la justicia. Está dispuesto. A entregar su vida por ello. Por lo que la próxima vez. Que vayan a pelear. No dudarán. En destruir a Dara Dara. Incluso si eso. Acaba con Ninjaman. El equipo desea salvarlo. A toda costa. Por lo que estos revelan. Que para ello. Deben hablar con el traidor. De los yokais. El mismísimo Hakumenro. Al hallarse con Boon. Este los lleva. Al lugar. En donde aparece. Pero son emboscados. Por las kunoichi. Y arrinconados en su trampa. Todo esto. Es obra de Daimao. Quien ya sabía. Estaban conspirando contra él. Hace desaparecer al guerrero. Y se enfrentan a los Kakurangers. Estos no pueden transformarse. Pues justo en este lugar. Hay un sello que prohíbe sus poderes. Cada paso que daban. Estaba milimétricamente calculado. Por el villano. Por lo que Sasuke. Cae de un risco hacia el océano. Mientras que sus amigos. Son capturados. Y sus poderes absorbidos. La criatura. Arrasa con la ciudad. Mientras lanza un veneno. Que le brinda a los humanos. Un intenso dolor. Con el que agonizarán hasta la muerte. Al ya no poder permitirlo. Aparecen los mecas. Y se disponen a pelear. Incluso si eso mata. A todo el equipo. Mientras tanto. El rojo es abatido por las kunoichi. Y cuando le van a dar. El golpe de gracia. Los perros guardianes aparecen. Transformándose en humanos. Y rescatándolo. Llevándolo lejos. Aquí conoce su historia. Sus padres. Eran empleados de la familia Tsurujime. Pero murieron. Y estos fueron adoptados. Como los hermanos mayores de la pequeña. Jiro y Taro. Junto a Hakumenro. Trataron de detener al villano. Pero este los aprisionó. Dándoles la oportunidad de vivir siempre y cuando. El guerrero se unice a este. Aceptó. Y transformó a los gemelos en perros. Pueden volver a su forma original. Por un tiempo limitado. Esto gasta gran parte de su energía de vida. Por lo que si vuelven a hacerlo. Morirán. También le explican. Que antes de desaparecer. Este les arrojó un amuleto. El cual contiene la información. Del punto débil del enemigo de turno. Conocemos que Boon. Es en realidad un yokai. Y ya sin tiempo. Le piden que le diga a Tsurujime. Que aún con todo. Ellos siempre la amaron. Como hermanos mayores. Al ir a pelear. No tiene complicaciones. En arrebatarle la fuerza a Daradara. Y liberar a sus amigos. Ahora si. Se enfrentan con todas las combinaciones posibles. Acabando con la criatura. La base de los malvados. Queda destruida. Y el rey. Resulta herido. Ante tal humillación. Convierta a Hakumenro. Al cual nunca asesinó. En una estatua. Y revela su nueva fortaleza. El castillo esquelético. Ya a salvo. Sasuke les cuenta la verdad a sus compañeros. La chica. No puede evitar sentir. Una melancolía en épocas navideñas. Por lo que sus amigos. Le demuestran su apoyo. Para esta nueva etapa. Que vendrá. Y luego de ayudar a Santa. Y enfrentar a un monstruo jugador de fútbol americano. Llegamos a la recta final de la serie. Investigando el caso. Sobre unos niños secuestrados por un yokai. Terminan perdidos. Hasta que se hallan una posada. En donde amablemente los hospedan. Pero resulta que los dueños eran Daidara Bochi. Junto con Yamamba. Hermanos de Daimao. Tal como en una película de terror. Los van secuestrando uno a uno. Y con clones malvados. Engañan a los demás. El único que queda es Sasuke. Quien los sigue hasta que aparece el gigantón. Gracias a Ninjaman. Logra mantenerlo a raya. Para salvar a sus amigos. Se enfrentan. Rescatan a los pequeños. Y destruyen a Daidara Bochi. Su hermana escapa. Hasta la fortaleza del rey. Quien le dice que se concentra en su ira. Y sed de venganza. Pues con estas al reunir la energía de los yokais. Obtiene una segunda forma. Su objetivo es utilizar el odio de la humanidad. Para potenciar la suya. Para ello reviva a Hakumenro. Y lo manipula para que ataque la ciudad. Encargándose que todos se enteren. De que este es el padre de Tsuruhime. Entonces la gente se enfada con los Kakurangers. Y deben huir. Yamamba le entrega una espada a la blanca. Mencionándole que. Si se la clava en el corazón a su progenitor. Lo matará sin que este pueda luchar de vuelta. Esta se niega. Pero entonces la ataca. Y hiere de gravedad. A un pobre niño inocente. Al marcharse. Esta toma la espada. Y se dirige al lugar de su descanso. Mientras que los tres sabios. Les dicen a los demás que deben detenerla. O si no. Esto creará una herida en su alma. Que jamás sanará. Esta se debate entre hacerlo o no. Pero logran pararla. El problema es que la malvada se engrandece. Y lo despierta para que la lastime. Por la confusión de la batalla. Esta termina arrinconada. Hasta que Taro y Jiro. Se sacrifican. Lanzándose con este. Hacia el vacío. Llaman a los mecas. Y se enfrentan a Yamanba. Sin embargo. Esta les dice. Que aún no lo han entendido. Su poder se origina del odio. Y la maldad humana. Los cuales siempre han estado entrelazados. O sea. Mientras exista la humanidad. Ella es invencible. Estos caen. Y no saben que hacer. Hasta que los sabios. Les mencionan que. Así como hay gente mala. También hay personas. Que obran con el bien. La felicidad. Y la justicia. Ellos deben tomar. Ese rayo de luz. Esperanza. Amor. Y valor. Para volverse más fuertes. Por lo que se levantan. Y más determinados que nunca. Derrotan a la villana. Tras la pelea. Van a buscar a los hermanos. Quienes yacen en un pésimo estado. Ellos sabían que esto iba a pasar. Por lo que no les importó. Dar sus vidas para protegerla. Le dicen que entienden la razón. Por qué quiso asesinar a su propio padre. Pero debe comprender. Que más importante aún. Es el proteger a los que ama. Hasta el final. Tras ello. Jiro y Taro mueren. Y con sus últimas energías. Regresan a la normalidad. A Hakumen Row. Justo entonces. Daimao aparece sobre ellos. Mencionándoles que este es su final. Por lo que arroja su fortaleza. Impactándolos. Creando una enorme explosión. Con suerte. Logran salir vivos. Por lo que es hora. De la batalla final. Sin embargo. Justo antes de lastimarlo. El trío celestial. Les advierten. Que no pueden hacerlo. Pues la verdadera naturaleza de Daimao. Es el odio. Y la ira. Que yace. En los seres humanos. Él fue creado. A partir de estos. Y ahora que su hermana no está. La cual era una catalizadora. De estos sentimientos. Si llegasen a dañarlo. Desatarán dichas emociones negativas. En la humanidad. Si eso llegase a ocurrir. Todos los yogais. A los que se han enfrentado. Revivirán. Y causarán. Un enorme caos. Por lo que deben capturarlo vivo. Y sellarlo. Tras la ya. Tan conocida puerta. Estos descubren. Que dentro de cada persona. Hay una lucha interna. Del bien contra el mal. Todos tenemos el poder. De invocar la puerta. Y arrojar la maldad. Que yace. Dentro de nuestros corazones. Es así. Como la llaman. Las kunoichi. Intentan detenerlos. Pero gracias a los robots. Estas vuelven. A sus formas originales. De gatitas. Con un último empujón. Llevan al rey. Hasta el interior de la oscuridad. Y usando sus morfers. Sellan la puerta. Acabando con la batalla. No sin antes. Ser recordados. Por este. Que algún día. Volverá a surgir. Los chicos festejan. Por fin. Lo consiguieron. Pero su mensaje final. Les queda dando vueltas. Pues. Es cierto. Cuando la humanidad. Vuelva a llenarse de odio. Todos los chokais. Contra los que lucharon. Regresarán a la vida. Por lo que. Entendiéndolo. Hakun Benro. Le dice a Tsuruhime. Que él. Y Boon. Quien ahora que el malvado. Se ha marchado. Es un espíritu libre. La esperarán en casa. Mientras tanto. Tiene una misión que cumplir. El equipo se alegra. Pues seguirá juntos con Nekumaru. Ahora. Tienen una nueva meta. Ya han demostrado. Que gracias al amor. Esperanza y valor. Pueden conseguir lo que deseen. Y su objetivo. Será enseñarle esto. A los corazones. De todas las personas. Iniciando así. A toda velocidad. Una nueva aventura. Ellos son. Kakuranger. Fin. Después. Siguiendo la tradición. De los Juranger. Tenemos. El pergamino secreto. El super vídeo. De la serie. El cual. Simplemente. Son el equipo. Hablando de sus cualidades. Armas. Técnicas. Y el arsenal gigantesco. Que usan. Para detener al mal. En formato VHS. Mencionando. Que su poder más fuerte. Es el de la amistad. Cuando están los cinco. Nadie los detendrá. Así que tú también. Sal a ser amigos. Tras ello. Se despiden. Si el vídeo te gustó. No olvides darle like. Comentar. Y suscribirte. Eso me ayudaría muchísimo. Aprovecho de mencionar. Que ya están activas. Las membresías del canal. Para todos aquellos. Que quieran. Y puedan aportar. Con las que conseguirás. Acceso a insignias de fidelización. Emojis personalizados. Que podrás usar. En el chat. De los estrenos. Y comentarios de mis vídeos. Y conocer. Cómo progresan estos. Enterándote. De cuáles serán. Los siguientes que haga. A todos aquellos. Que deseen donar. Muchas gracias. Y resalto. Que si no quieren. O no pueden. Está completamente bien. Con el solo hecho. De ver mis vídeos. Están aportando suficiente. Si haces clic aquí. Podrás ver uno. Que seguro te gustará. Y acá todos los resúmenes. De Super Sentai. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós.